mi gente bonita que más que me cuentan de nuevo yo les cuento que ando de calentana por aquí calentano se le dice a alguien cuando vive en tierra caliente lo digo por la pinta del día de hoy por la blusa no mentiras pero ya este clima oigan este clima si ha estado loco en este mes de marzo uno no sabe si el invierno está llegando o se está yendo o qué está pasando pero hoy por ejemplo estuvo bien calientito, es que uno no sabe, ayer estuvo súper frío ay qué vaina tan loca, oigan esto quiero que me acompañen a ver este video que tiene un título chévere ¿cómo así? ¿de qué se trata esto? Ciudad de México no es lo que parece bueno yo creería que en mi perspectiva ya que he viajado sí no es lo que parece no, 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 no mentiras no, en realidad no es lo que parece en los videos todo en la vida real es más grande yo siempre he dicho lo mismo, es que en los videos yo veía ay el zócalo, ay el monumento, ay el palacio y cuando uno vaya no inventen esto, es re grande en la vida real entonces no es lo que parece pero bueno sin adelantarles lo que va a pasar en el video ya saben hijos que si pueden apoyarme no les cuesta nada y si me ayudan un montón dejen ese like suscríbanse al canal, activen la campanita aquí en la descripción les dejo el link directo del video para que vayan y dejen su amor dejen su apoyo también, olén así que sin más, hagámosle, nos fuimos yo se necesita un experto para saber que la ciudad de México es una de las más interesantes que existe no solo por ser a su vez una de las ciudades más grandes del planeta aquí viven 23 millones de personas no solo porque en esta ciudad se marcan muchos trazos importantes para la historia de la humanidad de civilizaciones modernas, de civilizaciones antiguas y por esas razones y mucho más estoy feliz de presentarles hoy la experiencia de aquel que visita esta ciudad empezando hoy, justo hoy pero a las 4 de la mañana 4 y 24 de la mañana y yo estoy listo desde las 3 ¿por qué? ¿no podía dormir o qué? Ciudad de México, 4 y media de la mañana ¿no les pasa que cuando se tienen que levantar digamos a las 4 de la mañana se despiertan a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 a veces, mirando la hora cada rato para que no se les vaya a hacer tarde para no quedarse dormidos me informan mis contactos que en esta calle había un café abierto es impresionante como esta ciudad la Ciudad de México a cualquier hora del día tiene tráfico, tiene gente en este momento está suave ¿no? pero hay carros que pasa uno tras otro constantemente, hay buses vaya a una ciudad canadiense a ver cómo es a las 4 de la mañana o el vio en Canadá esta de aquí es una avenida una avenida grande creo que se llama el Eje Central y por aquí detrás queda un mercado que se llama San Juan allá de fondo ese puntico azul es la torre latinoamericana ya son las 4 y media de la mañana se supone que en 10 minutos viene alguien a buscarme para llevarme a un lugar ¿a dónde? vamos a dormir hermano muy bien dice que estamos a 45 minutos ¿a dónde se va a ir? que tenía que madrugar tanto ay ya sé ya sé buenos días la pregunta más importante es ¿ustedes tienen cafecito? ¿sí? sí tan bonito con eso de ahí para adelante todo va a estar bien listo gracias ¿qué a dónde? esto de aquí amigos los globos es un globo lo sabía los personajes que están allá son los profesionales del globo ajá sí yo fui yo fui estuvo muy chévere es un globo y vea lo grande que está la luna mucho trabajo atrás de todo ese proceso ya veo un poquito el sol saliendo por allá tengo la ligera sospecha de que este paisaje va a estar muy bonito son gigantes wow miren esta locura sí 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 señor agárrese ahí de mis hombros la misión del día es llegar hasta allá esas dos son las pirámides de Teotihuacán así se ve desde arriba la ciudad ¿no? toda la ciudad alrededor de las pirámides de Teotihuacán ahí está el centro cultural, político y económico más importante de la era mesoamericana la cuestión con los globos es que sí hay un piloto que es uno de los señores que está aquí ellos lo que pueden hacer es controlar la subida y la bajada por medio del fuego que le meten aquí adentro pero la dirección realmente la da el viento si el viento está a 30, 80, 100 kilómetros esto se va a mover igual de rápido así como todos estos globos que se están moviendo a la misma dirección que dicta el viento que nos mueve a nosotros en ese orden de ideas parece que el viento quiere que vayamos a conocer la pirámide del sol el señor se levanta para su caminata matutina y pues este es el paisaje normal de un día cotidiano en la vida de aquel señor aquí se roban los techos de los hogares mexicanos pirámide del sol y pirámide de la luna todo esto era la ciudad esta gran autopista que se ve aquí se llama la calzada de los muertos y dirige directo a la pirámide de la luna dicen que lo más duro es el aterrizaje y el calor que hace ahí en el globo es harto se siente el calor o sea del juego en realidad es el trabajo de mucha gente yo no aterrizo el globo aquí justo en un trailer que está amarrado a un camión y sin bajarnos del globo nos lleva otra vez al destino a donde empezó todo esto si vamos perrosqui Teotihuacán fue una de las ciudades más importantes en la era económica, política y cultural de la Mesoamérica sus cimientos como ciudad datan de inclusive 2.500 años antes de Cristo muchas de las etnias que allí vivían en intercambios comerciales, agrícolas y demás desaparecieron por ahí en el año 1500 no casualmente ya que América se descubrió en el año 1400 y pocho con la llegada de los españoles que hoy llegaron aquí seguramente cuando esta ciudad tenía más o menos 200.000 habitantes pues ustedes ya saben el resto de la historia estas dos son las pirámides del sol y de la luna la más grande la del sol, la más pequeña la de la luna Teotihuacán en el lenguaje azteca significa el lugar de los dioses más o menos algo así ellos tenían una religión politeísta no tenían un solo dios sino que tenían varios dioses para factores muy importantes de la vida cotidiana como el sol que representaba la figura masculina y la luna que representaba la figura femenina esta ciudad y estos templos sagrados son lugares donde los humanos se volvían dioses en algunas ocasiones por medio de sacrificios donde se les acaba el corazón latiendo todavía a la persona en la cima de la pirámide de la luna entre otras cositas más toda esta plazoleta grande que vemos aquí abajo era el área comercial donde venían otro tipo de etnias de la región para intercambios de animales, de plantas, de comida, de carnes y demás esta era una metrópolis indígena de más de 200.000 personas imagínese usted cuando llegaron aquí los españoles y empezaron a caminar en esta tierra con sus machetes afilados jalando pasto de aquí para allá y de repente se encuentran con esas pirámides y con toda la población que aquí habitaba usted puede tener sentimientos encontrados con esa parte de la historia porque gracias a la llegada de los españoles y el descubrimiento de América muchas, muchas etnias indígenas de nuestro continente desaparecieron para siempre algunas hoy en día quedan vivas todavía pero son realmente una minoría y el resultado de tanta masacre, tanta vaina, tanto saqueo y tanta locura pues resultamos nosotros, ¿no? la mezcla de lo que fue el amor entre una madre indígena por ahí y de un español que llegó y la vio y dijo mami, tú me gustas, vamos a ser un hijo, vengale llenos la barriga de huesos y ahí se creó una nueva raza que generación a generación dio una persona que está hablándoles aquí en el video de hoy todo está conectado muchachos qué lindo viaje en globo México nos recibe bastante bien a esta misma calle llegué ayer a las 12 de la noche miren la diferencia de cómo se ve esta misma calle, pero de día, ¿no? me informan mis contactos que en esta calle había un café abierto bueno, ni tanto, los negocios siguen cerrados pero por lo menos ya hay mucha gente caminando alrededor esta calle acá se llama Simón Bolívar creo que en América Latina no puede haber una calle que no nos lleve a algún lugar interesante con ese nombre esperen, esperen, esperen mijos porque yo también estoy ahí quiero decirles rápidamente lo que fue mi experiencia si ustedes quieren ir a ver en detalle el video pues pongan globos de Teotihuacán Alexa López Coli ahí ya lo van a encontrar también viví esta experiencia fue algo muy bonito los globos, el paisaje y no solo eso, ¿no? es la recibida de vuelta lloré y toda la emoción ahí habían mariachis nos recibieron con un desayuno delicioso en buffet la gente, el ambiente, el clima todo era hermoso, de verdad que sí y después de los globos salí a un recorrido con guía turístico por Teotihuacán aprendí muchas cosas muy interesantes así que hay mucha información chévere y les cuento toda mi experiencia para que vayan y vean ese video que la pasé buenísimo ahora sí, sigamos amigos míos, estamos de vuelta aquí en la Plaza de la Constitución ya son las 3 de la tarde vamos a dar una vueltica por ahí para también investigar un poco de por qué esta ciudad es tan interesante por qué a mí personalmente me gusta mucho yo vine a este mismo lugar hace 6 años está la segunda vez que visito la Ciudad de México la quinta vez que visito el país hoy es viernes y yo no sé si este mercado está aquí solo los viernes o los fines de semana o qué pero esto no estaba aquí hace 6 años la Ciudad de México se dice que es una de las ciudades más antiguas no solo de América sino del planeta Tierra esta ciudad fue fundada por los Mexicas y en ese entonces se llamaba Tenochtitlán por allá en el año 1300 ellos aquí pusieron los cimientos de lo que sería la Ciudad de México y en su idioma oficial significa el ombligo de la luna por la visita que hice yo esta mañana entiendo entonces que siendo la luna la imagen femenina de un dios que está allá arriba quiere decir que la Ciudad de México al llamarse así es una ciudad de carácter femenino es una pregunta que me hago yo resulta que tal vez esa es la razón por la cual todos los taxis aquí son rosa porque hace muy poco tiempo eso se llamaba el DF el México DF y por allá en el año 2016 creo si no estoy mal o cerca se cambió el nombre a Ciudad de México ya no es el distrito sino la ciudad y a partir de ahí el gobernante de ese entonces cambió todos los taxis de color y los puso rosados y para también de esa forma por medio del color rosado tener inclusión de género en la ciudad así que no está para nada loca la idea si amigos estamos en Tenochtitlán la capital del Imperio Azteca una capital que duró hasta 1500 porque llegaron los españoles y en dos meses a punta de espadas y machete pues sacaron a todo el mundo corriendo de acá conquistaron el territorio y ustedes ya saben el resto de la historia aquí en esta ciudad cuando estaban los aztecas había mucha gente inclusive era una ciudad tan grande y era la capital del Imperio Azteca que era más grande de lo que hay muchas ciudades en Europa en la actualidad y mucho más grande que muchísimas ciudades que había en Europa en esa época de la conquista había toda una civilización aquí en estas tierras que lucía tal vez un poco diferente con una religión un concepto de la vida bastante diferente estamos entrando aquí en la concurrida y peatón al calle de Madero la cual desemboca ya con una torre muy famosa y muy importante que se llama la torre latinoamericana amigos así se siente caminar en una ciudad de 23 millones de personas uno trata de mirar por arriba esto es un mar de gente entonces en esta ciudad se pueden ver varios momentos históricos de la humanidad empezando por el precolombino esa época mesoamericana comprendía muchas culturas muchas etnias de los nativos de esta región estaban por ejemplo los zapotecas los mayas y los aztecas entre otros estaban en toda esa parte que hoy conocemos como México y muchos países de Centroamérica y aquí en esta parte del planeta se concentraban muchos de los epicentros importantes de esa gran economía antes de que llegaran los españoles entonces los españoles se radican en este territorio y se llevan con suma delicadeza algunos de los objetos más preciados y brillantes de los aztecas hacia Europa se quedan aquí en este territorio y después de algunos años les toca salir corriendo México se independiza el mundo empieza a evolucionar y la roca flotante en la que estamos todos vivos llamado planeta tierra gira de una forma tan rápida que llegamos a la primera guerra mundial cuando se acaba esta guerra la humanidad encuentra un momento de una tranquilidad un poco tensionante porque poco tiempo después llega la segunda guerra mundial cuando termina la segunda guerra mundial Europa está en una crisis económica ni la barraca y no solo españoles sino mucha gente de muchos países europeos y del planeta empiezan a venir aquí también a lugares como la ciudad de México la nueva Atenas latinoamericana la nueva tierra de las oportunidades se voltea la arepa vuelven los españoles pero esta vez no como conquistadores sino como inmigrantes una arepa que se voltea aparentemente cada cinco años cuando México se vuelve un país y se reactivan las economías muchas de las personas que estaban a cargo de la agricultura en las afueras comienzan a venir a la ciudad para buscar nuevas oportunidades trabajo, prosperidad, economía y esta ciudad de un momento a otro y sin planearlo tanto se convirtió en una de las ciudades más densamente pobladas del planeta y es por eso ahora que le llaman el sueño mexicano ya no, ya no hablamos ya no hablamos del sueño americano sino del sueño mexicano eso no es un chiste ser alcalde de esta ciudad debe ser un dolor de cabeza y un reto bastante, bastante grande justo ahí después de la segunda guerra mundial empieza uno de los momentos de la era moderna de la ciudad de México de mayor prosperidad económica por allá en la década de los 40 se funda el palacio de bellas artes que fue el primer museo de artes de la ciudad hoy en día la ciudad de México es la ciudad en el mundo que tiene más museos después de Londres y un poquito después unos años más tarde se funda esta torre justo enfrente la torre latinoamericana una torre muy importante porque fue el primer rascacielos que se hizo en el planeta en un suelo que tiene bastantes terremotos este man ha sobrevivido los terremotos más salvajes de la ciudad de México terremotos que superan inclusive los 8 grados es una obra maestra de la ingeniería por dentro este edificio es toda una estructura que soporta los más terribles terremotos en una ciudad que se encuentra a más de 2000 metros de altura con respecto al mar la torre latinoamericana dándole homenaje a la independencia de todos los países de América Latina por eso aquí en el centro de la ciudad hay muchas calles que se conocen como la calle la avenida Colombia la avenida Cuba la Argentina la Perú y así sucesivamente el centro de la ciudad de México es un homenaje a la independencia de nuestros pueblos latinoamericanos y esta torre aquí significa el poder económico de una nueva nación que estaba surgiendo toda una serie de países de nuestro continente que estaban listos para volverse potencias económicas a nivel mundial y esa torre es simplemente la torre Sears pero vamos a... esperen que les quiero contar una cosa de la torre latinoamericana también hice videíto esta última vez que fui y les cuento que hay muchas actividades que se pueden hacer ahí tanto para arriba como para abajo y es que les cuento que fui a los museos que hay hay dos museos del Bicentenario en la torre latino también hay un mirador hermoso con cafecito y restaurante así que si se quieren dar el lujito de comerse en algo rico con esa vista vale toda la pena en el vídeo que hice exclusivo de la torre latino pueden ver todas las actividades y después de eso me fui para abajo para el sótano de la torre ahí mismo y hay actividades familiares donde había un cine interactivo un túnel rotatorio unas cápsulas de realidad aumentada mejor dicho varias actividades en un mismo lugar así que vayan y vean infórmense y si quieren y pueden háganle mijos porque vale mucho la pena vamos a subir a un cafecito que hay allá arriba en el techo buenas acabo de llegar tengo dólares canadienses pesos colombianos me acepta alguno de los dos para una botella y para un tapabocas necesito una botella de agua con tapabocas para entrar ahí me he bebado al cubrebocas me lo que se lo regalo ay muy amable señora muy amable para entrar a la torre cierta exigen tapabocas y la señora tan bonita me regaló uno porque no tengo pesos mexicanos ¿qué piso me dijiste que era? piso 8 gracias el que vio la botella de agua y el tapabocas pero pues le regalo el tapabocas yo aquí en el octavo piso en este café con esta vista reflexionando este recorrido que estamos haciendo tomo una foto y la subo en el instagram con unas letras que dicen lo siguiente latinoamericano que no conoce Ciudad de México ni su historia se está perdiendo una parte muy importante de su propia identidad es como caminar por una enciclopedia que cuenta nuestra historia con arte dolor, sabores y poesía ¿qué lugar? la estaban entrenando hola Dana hola chiquito la mano la pata la pata ay siéntate siéntate dale la pata Juan la pata la pata pata no 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 tiene pena le da pena las cámaras venga Dana muchachos tengo perro jala no no pero jala Dana jala amigo la ciudad de México me recibe muy bien ya llevo dos días y tengo perro pucha pero jala duro por aquí me puedo tomar mi selfie embellazarte siéntate sentada Dana sentada sentada ay que juiciosa espero que la siguiente sea en Canadá ah bueno así será si pues a ver en el cano oiga aquí caminando en la calle empezó a llover me encontré con un parcero pues nos hicimos amigos hace un minuto que estamos en la calle tiene perro y me dice que hay un pan por aquí que tengo que probar vamos a ver de qué se trata ese pan ay 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 un pancito con café para el frío siempre que empieza a llover de alguna forma salen vendedores de paraguas pero así del piso no no Dana tranquila amigos aquí con Dana me les despido espero que les haya gustado este recorrido nos vemos en el próximo video chao Lina Dana tranquila yo no paseo a Dana Dana me paseo a mi vamos por aquí por aquí a la derecha ay que chévere el recorrido me gustó me gustó contarles que ya he conocido ay que tal ya me siento la más turista del mundo he conocido varios lugares de la ciudad de México así que como les repito vayan a mi carpeta de contenido propio y chismoseen mis experiencias todo lo que hice como la pasé de bueno lo que he comido lo que he hecho pero no se preocupen mijos que viene más ustedes no se me preocupen que esto sigue así que a mí me encanta uno siempre aprende algo nuevo de cada video este youtuber de dónde es es colombiano no o sea tiene un acento que no puede como identificar se llama planeta Juan vive en Canadá será colombiano no sé la verdad no le agarré el acento o venezolano perdóname Juan por no saber de dónde será él no sé pero bueno en fin me ha encantado este video todas las actividades que se pueden realizar allí ustedes cuéntenme qué opinan también de los recorridos que yo he hecho vayan chismosenlos y bueno de lo que vi de este video creo que que los miradores siempre serán un buen lugar o sea cuando yo fui por ejemplo a la torre latinoamericana o al museo de la revolución y uno de verdad tiene esa vista así tan amplia tan grande tan imponente uno dice o sea sí ya sabemos que la ciudad de México es grande pero es otro nivel de verdad imperdible así que a mí me ha encantado este video recuerden dejar su like apoyando suscribanse al canal activen la campanita nos vemos en mis otras redes sociales mi frase favorita ha llegado mi corazón es mexicano mi sangre colombiana nos vemos en un próximo video chaito 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 ¡Gracias!